Dime si podrías resistirte a comer esto. Yo no. Y estas carahotas rojas con chuletas de cochino son una de mi perdición porque no paro de comerlas. Todo va directamente a la olla de presión eléctrica. Así como lo ves todo, el sofrito, las chuletas, los vegetales, las especias que más te gustan, sal, vas a mezclar todo muy bien, añades las carahotas, un buen puré de tomate, caldo vegetal o de carne, ¿por qué no? Vas a mezclar todo y es tiempo de cocción, 35 minutos. Mira cómo quedó. Esto es una delicia que va directo al plato con arroz. Mira, un arroz bien granosito. Vas a complementar el plato con este guiso que le vas a colocar por encima un buen mojito de ají y aguacate. Disfruta. Esto está demasiado bueno. Tienes que probarlo.